y ok ya vamos a comenzar la segunda parte del vídeo en este voy a me quedé en la vuelta 36 no 35 voy a empezar la vuelta 36 y va a cambiar él el color a color blanco entonces hago esto halo y hago el amarre ok y vamos a rellenar bien porque si no se va a doblar el cuello sí entonces sigo rellenando y vamos a comenzar la cabeza el cuello vamos a hacer la vuelta 36 es 12 puntos tejidos punto por punto 4 5 6 y así déjanlo así y ahorita regreso ok ya lo terminé y si son 12 puntos y entonces en la vuelta 37 vamos a hacer 12 aumentos pero la diferencia va a ser que vamos a tomar la parte de enfrente de la cadenita no voy a tomar toda la cadenita y vean va a costar un poco de trabajo pero miren sí así punto por punto no en cada punto un aumento sí nada más tomando la parte de enfrente de la cadenita y vean cómo va quedando termino la vuelta y regreso miren así quedó tratan de ir llenando el cuello entonces vamos a hacer la vuelta 38 la vuelta 38 es un punto bajo y bajo y un aumento 12 veces por toda la vuelta y va a ser 12 veces sí y nos va a dar un total de 36 puntos entonces un punto bajo un aumento 12 veces y regreso sí vean ok en la vuelta 39 son cinco puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y un aumento cinco puntos bajos un aumento seis veces y nos va a dar un total de 48 puntos lo vamos a dar un aumento la termino cuatro cinco y regreso sí ok vuelta 40 son seis puntos bajos dos tres cuatro cinco y seis y un aumento lo vamos a dar un aumento vamos a hacer seis veces y nos va a dar un total de 48 puntos dos tres cuatro cinco seis y el aumento la termino y regreso les va quedando así eso es normal no se preocupen ok vuelta 41 de la 41 a la 51 es punto por punto no hay pierde espérenme dejen marco entonces en la vuelta 41 a la 51 es punto por punto vayan tejiendo nos vemos cuando vamos a empezar la vuelta 52 y espero que les vaya gustando entonces termino de las vueltas y regreso ok ya terminé las 51 vueltas ya nada más nos faltan pocas entonces en la vuelta 52 vamos a hacer seis puntos bajos tres cuatro cinco y seis hay perdón y una disminución sí esto lo vamos a hacer seis veces y nos van a dar un total de 42 puntos dos tres cuatro cinco y seis sale entonces lo tejemos seis veces y regreso en la vuelta 53 vamos a hacer tres puntos bajos tres y una disminución y luego vamos a hacer cinco puntos bajos dos tres cuatro cinco y una disminución y luego vamos a hacer otra vez cinco puntos bajos una disminución cuatro veces lo que hice es que recorrí las disminuciones para que no se viera como parchado entonces dos tres cuatro y cinco y entonces al final como empecé con tres me faltarían dos aquí al principio al final perdón y ya completo el ciclo de cinco y una disminución entonces lo hago cuatro veces más y regreso ok vuelta 54 cuatro puntos bajos dos tres 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 cuatro y una disminución así lo hacemos seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos sí de 30 puntos dos tres cuatro y la disminución las hago y vayan rellenando las hago y vayan rellenando y regreso ok vuelta 55 vamos a hacer un punto bajo una disminución tres puntos bajos dos tres y una disminución cinco veces tres puntos bajos y una disminución otra vez estoy recorriendo los puntos las disminuciones por eso sienten que está raro y vamos a terminar acá con dos dos puntos bajos para completar los de tres puntos bajos una disminución seis veces no pero hacemos tres puntos bajos una disminución por toda la vuelta y nos va a dar un total de 24 puntos entonces la terminan y regreso pero acuérdense que al final vamos a terminar con dos puntos bajos y regreso ok en la vuelta 56 van dos puntos bajos una disminución seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos entonces las tejo y regreso vean ya va quedando ahora si va agarrando forma ok en la vuelta 57 es un punto bajo una disminución si un punto bajo una disminución seis veces y nos va a dar un total de 12 puntos entonces la termino y regreso si vayan rellenando más porque para que quede durito esto ok en la vuelta 58 que es la última vamos a hacer puro puro con descuento pura disminución hacemos seis disminuciones y nos va a quedar un total de seis puntos entonces ya terminando esto vamos a rematar sí entonces rematamos y nos vamos a hacer los ojos o que haremos primero el gorrito vamos a ver ya terminé y remato ahí terminó la vuelta y remato le dejo estambre para coser sí ahí está ok dejen remato este coso bien acá arriba vamos a hacer los ojos para ir tomando en cuenta qué espacio van a ocupar con el hilo negro sí entonces este remato aquí bien y regreso ok ya quedó miren entonces nos falta los ojos voy a hacer voy a hacer en color negro los ojos voy a hacer un anillo mágico o dos cadenas en mi caso y voy a hacer seis puntos bajos en la segunda cadena entonces llevo uno dos tres cuatro cinco y seis sale y en la segunda vuelta hago un aumento un aumento hago un punto bajo un aumento 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 un punto bajo y ya si ok que voy a hacer aquí voy a hacer 1 2 y 3 puntos bajos y deslizo para que me queden así como miren como ovaladitos pero nada más ese pedazo lo tejo así si entonces dejo estambre y remato entonces hago lo mismo con el otro ojo y vean lo hago y regreso ok ya peguéan los ojos si ven aquí le hice una línea aquí le hice otra y aquí le hice otra y aquí le hice otra y los puritos de vaca bueno digo perdón las narices vean y la y la boquita ya quedó más o menos ahora vamos a hacer la hebilla voy a usar en color amarillo y la hebilla la voy a poner aquí a ver hago un nudo hago otro nudo ahí no quedó ahí está y aquí voy a hacer esto escondo este vuelvo a tejer digo vuelvo a coser y luego me bajo a esta parte miren ahí está si y la atraviesa y me voy acá aquí y otra vez lo bordo y lo saco por otro lado ahí está no saben qué lo voy a pasar para este lado para que se vea mejor la hebilla espérenme espérenme es que esto es así cuando no me lo saca uno de la foto o sea si se llega a dar ese caso ahí está y ahí está ahí está miren en ese puntito lo sumergimos ahí está entonces qué nos falta tenemos que agarrar el estambre rojo nos falta hacer el gorrito y nos falta hacer la parte de aquí voy a hacer la parte de aquí sí pero esta va desde aquí vamos a hacer una cadena y la sacamos apretadita entonces volteo el muñequito y en esta parte aquí voy a hacer esto ahí jalo y empiezo a tejer hago un medio punto o punto bajo entonces de aquí por punto por punto voy a ir sacando un punto bajo si vean me voy aquí al otro punto y hago esto entonces punto por punto saco de aquí le doy la vuelta hasta llegar aquí sí entonces clavo y saco el medio punto el punto bajo si entre el negro y el rojo vean sí y vean como se está viendo entonces hago esta vuelta y regreso ok vean quedó como una faldita ok entonces volto el muñeco y entonces subo una cadena y tejo punto por punto unas cinco vueltas sí y regreso entonces voy en la segunda y vamos a tejer cinco vueltas sí incluidas las dos que ya tejí o sea miren creo que así se nota entonces tejo hasta la número cinco la vuelta número cinco y regreso porque ya quedaron las cinco vueltecitas miren espérame que se está moviendo esto ahí está entonces que vamos a hacer ahora voy a calcular la mitad y voy a poner un separador sí aquí más o menos voy a tejer de aquí al separador espérame espérame que se me está zafando esto ahí está así ok volteo y voy a tejer puntos bajos hasta donde está el separador voy a hacerlo con ustedes ahí está ahí está ok muy bien y aquí volteo y voy a subir una cadena y me voy a brincar este espacio y me voy hasta el otro miren sí ya estoy disminuyendo uno sigo así sigo acá así casi terminó la vuelta aquí no vamos a disminuir de este lado no disminuyo entonces vean cómo se va viendo entonces volteo el tejido y tejo punto por punto ok y aquí me voy a brincar un punto y me voy hasta el último vean va agarrando forma no entonces volteo subo una cadena y brinco el primero yo y me voy al segundo y entonces tejo ahí está y tejo el último ahí está vean ya está agarrando no entonces hago dos vueltas más no saben qué la siguiente vuelta la voy a si el primero lo tejo pero me brinco hago una disminución un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución un punto bajo y hago el último punto sí y luego lo volteo y vuelvo a hacer lo mismo brinco el segundo al segundo punto y una disminución ahí está un punto bajo ahí está y una disminución y me queda el último punto bajo lo vuelvo a voltear ah brinco el ah no es cierto aquí no brinco es en el otro lado es un punto bajo una disminución hoy espérame que me cuesta un punto bajo y otro punto bajo y ya quedó vean regreso una cadena brinco el espacio me voy al segundo y tengo otro punto bajo y hago un deslizado y ya quedó remato y así vamos a hacer el otro lado vean es un trajecito y entonces aquí va a quedar la otra parte vean si esto lo voy a ocultar y ya casi no es cierto no terminamos nos falta el gorro entonces tejo la otra parte igual y después hago el gorro y vean ya va quedando si entonces dejen termino el otro lado y regreso un deslizado y pues el otro lado se lo voy a hacer y el otro lado y se lo voy a hacer Gracias por ver el video.